Tu y tu cara de niña buena pero con kilometraje Obviamente me atrapó Y yo me consumo pensando en las horas de vuelo que dejaste Pero se me fue el avión y me dijeron Que no me llamaras, que no me escribieras Que no me buscaras aunque te doliera Que no te llamaras, que no te escribieras Que no te buscaras aunque me doliera Procura olvidarte de los besos que te di Que juro arrancarte de mi pecho de raíz No podras borrarme, soy inolvidable Procura olvidarte de la fe en la que te di Y por tu culpa a mi me dicen loco Que cuando fumo siento que te toco Que por la calle me llamas bien loco, 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 loco Aquí la loca soy yo Mírame la cara pa' decirme Y por ese tipo de la que te quiere seducir Tengo que irme, tú sigues y hiciste Soy inolvidable, eh, eh, eh Soy inolvidable, eh, eh, eh Procura imaginarme en tu cama Mordiéndola mal, solo se va a poder Dejar a caja el congo Dime cómo te lo pongo Porque te imagino sin hongo Recuerdo como cuando te agarraba del tronco Y decía dale dale Pero poco a poco procura no mirarme más Y después de eso ya tú sabes lo que pasará Son cosas que mi mente depositará En una caja que más nunca se abrirá Ya, ya Quédate un minuto así No mires hacia mí Que no pude aguantar La gana que tengo de saborear Tu boca que sabe espectacular Procura olvidarte de los besos que te di Que juro arrancarte de mi pecho de raíz Y podrás borrarme Con punto y aparerte Procura olvidarte de la vela que te di Que por tu culpa a mí me dicen loco Que cuando fumo siento que te toco Que por la calle me llaman el loco Loco, 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 loco Y con tu cara de inocente cualquiera te compra Camino por lo oscuro pa' no verte ni en la sombra Te pones mal cuando la gente a mí me nombra Sé que te duele saber que eres una tonta Que perdió el juego Te juro que ya no vuelvo de nuevo Que todo lo que sentí un día ya se acabó Que todo tu retorio al viento se lo llevó Me llevé la sola fresa Creyendo que tú eras mi fresa Pero cuando fumas con piezas Me pides que te haga el amor en la mesa Te quito la ropa y te dejo indefensa Así como así Me sales con que no quieres respirar Porque ese bobo ya te sos sufrir Vamos a comernos como anormales Que tú en tu boquita pierdo los modales Quédate un minuto así No mires hacia mí Que no podré aguantar La gana que tengo de saborear Tu boca que sabe espectacular Procura olvidarte de los besos que te di Que juro arrancarte de mi pecho de raíz No podrás borrarme Con punto y aparte Procura olvidarte de la pena que te di Que por tu culpa a mí me dicen loco Cuando fumo siento que te toco Que por la calle me llaman Loco, 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 loco Lo grito mucho que tú nos conoces Este es Juan Miguel con un marca 11 Quieren ya Es Juan Así la la Juan Miguel Juan Samuel Esto es República Dominicana Y Venezuela This is the women's Ya, ajá, ajá Lo que no Gracias.